Música Diputados locales demandaron la creación de una comisión interdisciplinaria que informe con certeza el estado de salud del gobernador de Michoacán con licencia Fausto Vallejo Figueroa y determinar su regreso o una nueva licencia El congreso debe tomar una decisión lo que nos parece inadecuado es que esto se convierta en una cadena de licencias hasta que prácticamente termine el periodo porque nada afecta más al estado que la incertidumbre En rueda de prensa, Uriel López Paredes, Reginaldo Sandoval, Sarbelio Molina y César Morales dijeron que presentarían este punto de acuerdo ante el Pleno para que el informe sobre la salud de Fausto Vallejo se entregue antes del 21 de julio cuando concluye la licencia quien estará en convalescencia tras el trasplante de hígado Ahora habrá que ver si el cuerpo lo aceptó si es compatible toda una serie de cosas que bueno, pues sí, es del interés o del máximo interés de las y los michoacanos lamentable operación como la que le hicieron al gobernador pues requiere de retirarte del estrés tener otra forma de vida cambiar prácticamente de vida Pidieron que se diga si el mandatario regresará o se irá de manera definitiva para que el estado recupere la gobernabilidad que perdió en varios municipios Problemas serios de gobernabilidad ustedes lo saben en amplias franjas del estado de Michoacán espacios donde prácticamente el que gobierna pues es el ejército la Secretaría de la Defensa Nacional entonces sí necesitamos actuar de manera responsable Los llamados diputados independientes informaron que este punto de acuerdo sería incluido en la orden del día de la próxima sesión Para Cuasar TV, Sandra Saenz